Hola, mi gente linda de Tampa, la gente de las farándulas. Ven y visítanos a la Barbería de las Estrellas, donde los precios son módicos y la calidad es inconfundible. La Barbería de las Estrellas. Farándulas, si quieres estar lindo y bello para ella, ven y visítanos en la Barbería de las Estrellas. Estamos ubicados en Westwater Avenue Suite 201 Tampa, Florida, 3364. Ah, 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 ah.